Muy buenas tardes, noches a todos. Y hoy es un placer hacer esta reunión porque teníamos muchas ganas de dar a conocer diferentes testimonios. Además, testimonios sacados a ultimísima hora del horno de muchísimos compañeros, de muchísimos amigos, de muchísimos clientes que han querido ser participantes esta noche. Pero antes de comenzar con los más de 20 testimonios a cada cual más dispare, a cada cual más increíble, para las personas que no nos conozcan, quiero explicar un poquitín, muy resumidamente, qué es ese aloe. Mira, ese aloe es una empresa española y muchas veces cuando hablamos del aloe vera, las personas piensan que es algo que simplemente sirve para la piel. Y no es así. El aloe vera es una planta increíble, con más de 250 principios activos, es decir, de minerales, de vitaminas, de micronutrientes, que van a ayudarnos a que tanto nuestra salud externa, que es nuestra piel, como nuestra salud interna, esté en perfecto estado de salud. Porque lo mismo, lo mismo que funciona en la piel, funciona por dentro. Por lo tanto, en Exialoe, que ya os digo, es una empresa española que lleva más de 25 años en el mercado, creamos lo que es la más alta cosmética regenerativa y nutrición con fines terapéuticos, que es la, podríamos denominarla la nutrición ortomolecular, que es la nutrición que va directa a las células para que haga efecto rápidamente. Por lo tanto, nosotros realmente, con toda nuestra gama de productos, que hay más de 100 productos, ayudas a mejorar tu calidad de vida en infinidad de aspectos, porque estás desintoxicando, depurando, desinflamando, alcalinizando tu cuerpo. Ayudas a eliminar la retención de líquidos, mejoras tu memoria, tu circulación, quemas grasas, activas el metabolismo, por supuesto, te olvidas de lo que es el dolor, mejoras la movilidad, puedes mejorar y eliminar cualquier problema que tengas de piel, de cabello, de uñas. Con tema huesos, la densidad ósea aumenta, aumenta la masa muscular, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro sistema inmunitario se regula. Por supuesto, también tus hormonas, el estreñimiento queda en el pasado y con temas de ansiedad, depresión, falta de sueño, comienzas a disfrutar, a estar tranquilo, a estar bien. Por lo tanto, básicamente, todo lo que es nuestra gama de nutrición y nuestra gama de cosmética, lo que hace es regular, regenerar y reparar absolutamente todos los sistemas y todos los órganos de tu organismo. Y a partir de ahora vamos a dar pruebas de todo esto, porque los testimonios son un arma muy poderosa a la hora de dar a conocer todos los beneficios que tiene Exialoe y de poder ayudar a infinidad de personas a diario, lo mismo que esos productos nos han ayudado a nosotros. Y el primer testimonio de la tarde, teníamos muchas ganas de enseñarlo, porque lo tenemos desde enero, lo que pasa es que hasta ahora, hasta el 23 de febrero, no lo he querido lanzar, porque queríamos hacer una reunión grande, que lo viera mucha gente, porque es el testimonio de una muy querida amiga mía desde hace casi 20 años, más o menos. Y bueno, se trata de un tema que muchos y muchas de vosotros, sobre todo muchas, sufrimos, que es anemia e hipotiroidismo. Me gustaría saber, ¿quién de aquí sufre o ha sufrido alguna de esas patologías? Podéis escribir por el chat o levantar la mano, o si conocéis a alguien, Pepita, a ver, los dos, Sandra dice los dos, porque desgraciadamente, son patologías que veo a diario. Es la versión de tu santo. Pues vamos a ver qué le ocurrió a Olga y qué nos cuesta a ella en su vídeo, porque le hemos puesto en vídeo, ya que no sabía si iba a poder estar finalmente esta noche aquí con nosotros, finalmente sí que está, pero bueno, por si acaso, vamos a verlo en su vídeo, y luego si alguien tiene alguna preguntita o quiere hablar con ella, por supuesto, lo dejamos. Hola a todos, me paso por aquí para daros un testimonio personal que, bueno, tengo que compartir con mucha alegría. La primera persona con quien lo he compartido ha sido con mi amiga Raquel. Y bueno, estoy muy contenta porque llevo durante muchísimos años padeciendo de anemia. Los valores máximos que he podido yo llegar a tener de ferritina han sido 4, 5, de ahí no pasaba. A eso le añades que la menstruación con unas hemorragias muy grandes, pues no combinaban bien. Si encima tenía anemia y hemorragias, pues todavía peor. Durante muchos años he tomado muchísimo suplemento de hierro que me mandó el médico, pasándolo fatal, con dolor de estómago, estreñimiento, malestar, y tampoco me subía el hierro en cuanto me subía un poco o lo tenía que dejar porque me sentaba mal, volvía otra vez la ferritina a caer y no me había servido de nada tanto sufrimiento, como yo decía, porque padecía tomándome una medicación para al final no conseguir nada. Entonces, en agosto, la ferritina tenía 8,6, eso es un logro para mí, y empecé a darle una oportunidad a ese aloe ferro porque me había hablado siempre Raquel bien de él y pruébalo, que no te va a sentar mal. Y bueno, yo siempre he confiado 100% en Raquel. Son muchos años ya, no solo de ese aloe, sino de amistad. Y dije, venga, pues lo voy a probar porque me encontraba fatal, mucha caída del pelo, cansancio, y bueno, los que tenéis anemia ya sabéis todos los síntomas. Y a esto también le añades que después de mi embarazo he tenido hipotiroidismo, que he tenido temporadas bien y temporadas no tan bien, entonces pues era un poco una mezcla de todo. Y decidí pues empezar, como digo, con un tratamiento tanto para la anemia como para el hipotiroidismo. Empecé con linaloe, con munacti y vitamina C. Entonces, en agosto, sí como digo, tuve 8,6 de ferritina y me tomé dos botes de ese aloe ferro. Estuve hasta que me hicieron otra vez los análisis en octubre, porque ya me iban a mandar a especialistas y todo para verme esta anemia tan grande que tenía. Y en octubre, tras tomarme dos botes de ese aloe ferro, pues la verdad que tuve una mejoría de 8,6 en ferritina a 18. No que fuera mucho, pero subí la ferritina y ya estaba dentro de los valores, porque los valores normales que suelen ponerte a la hora de los análisis son 13, entre 13 y 150 de ferritina. Tenía 18, ya estaba bien. El médico se sorprendió bastante y me dijo que con lo que estuviera tomando que siguiera, porque me estaba viniendo muy bien. Me anularon el tener que ir a la de los especialistas para que me hiciesen todas las pruebas que te tienen que hacer para la anemia y demás. Y bueno, pues seguí tomándome mi ferro. En total, he tomado desde septiembre que empecé hasta ahora enero, he tomado 6 botellas. Bueno, no he descansado realmente, he descansado este último mes. Pero como cuando me vino la regla, empecé otra vez con mucha hemorragia, pues lo reforcé con, viniendome la regla, teniendo, pues volviendo a tomar de nuevo la última botella, la sexta, porque yo había, tenía, siempre la tengo aquí una de rescate, como digo yo, y dije, bueno, esta regla está viniendo otra vez con mucha hemorragia, pues tomamos. Y los análisis que me he hecho ahora, tengo un valor de ferritina de 35. O sea, que hemos pasado de 8,6 a 18 y a 35. Pues para mí esto es un logro, vamos, sobre todo porque ni he sentido malestar, ni me ha dolido el estómago, ni he tenido estreñimiento. Al contrario, me he empezado a sentir súper bien, el pelo apenas se me cae, el hipotiroidismo también hace que se me caga el pelo, o sea, que era una mezcla así, pero súper bien. Y a esto le añades que la TSH, que es la que tengo siempre alta, donde pues siempre te mandan tomarte la pastillita, la levotiroxina, pues bueno, yo esperé, no me la tomé, en agosto la tenía en 5,7, los parámetros son entre 0,4 y 4,5, no las que la tenga muy alta, pero ahí está. Y los anticuerpos que tengo, también tiroideos que afectan a la tiroides, que atacan a mi tiroides, y bueno, los valores que tengo, desde que he empezado con el lino, con el lino, en un activo y vitamina C, que puedo decir que empecé en noviembre, tampoco llevo tanto, llevo muy poquito, pues hemos conseguido bajar la TSH a 4,46, o sea que estoy en mis parámetros normales de TSH, el máximo son 4,5 y tengo 4,4. Sentirme bien, me siento súper bien, muchísimo menos cansancio, y bueno, ahí sigo con mi tratamiento, como digo yo, de vida, porque me está viniendo súper bien, no tengo pensado dejarlo, ya porque los valores están bien, pero me está viniendo bien en general, con todo mi cuerpo, con sentirme bien, el cansancio y demás, y bueno, pues es una cosa que tenía muchísimas ganas de compartir, porque estoy súper contenta, y bueno, tampoco quiero enrollarme mucho, que los audios son muy largos, y bueno, solo decir que la gente que tenga este problema, que confíe en que se puede, aportamos análisis, que no tengo ningún problema en aportarlos, y que la gente vea que teniendo paciencia y haciendo bien las cosas, estamos aportando mucha salud a nuestro cuerpo y bienestar, que no es tomar un bote y ya, o bueno, no, esto es una constancia, igual que todos los días comemos, porque es necesitar y es vital, pues esto también es un aporte que necesitamos extra, que no conseguimos con alimentos, y que nos está viniendo muy bien, y lo mejor de todo, no nos está haciendo sentir bien, sino nos está curando, que es lo importante, que es lo que necesitamos curarnos, no poner un parche de, bueno, me he tomado esto y estoy un poco mejor, pero sigo con el problema, no, nos estamos curando, y para mí es lo más importante, así que nada, espero que ayude a muchas personas, y aquí estoy para lo que necesitéis, un beso muy fuerte para todos, y en especial para Raquel, te quiero. Pues así da gusto tener amigas, ¿verdad? Pues Olga está aquí hoy, lo que pasa es que, no sé si quieres comentar algo, Olga, o decir. Bueno, que siento que haya sido tan largo, porque quería contar tantas cosas que hablé demasiado y bueno, pero es que estaba muy contenta, y bueno, sigo estando. Yo tengo como digo aquí mi botellita de sialo de perro, para los momentos puntuales de la menstruación, ya no la tomo de seguido, pero, en verdad, se me olvidó poner el DHA, perdóname. Me di cuenta cuando fui a comer y me lo tomé y dije, uy, no lo he dicho en el audio, perdóname. Pero me siento muy bien, la verdad es que sí, tengo mucha más energía, y tengo mis síntomas del hipotiroidismo, ahí están, porque algunos permanecen mucho en el tiempo, pero vamos, nada que ver. Y la anemia es que, yo creo que más de 15 años, yo creo que yo no he tenido anemia toda la vida, yo creo que desde que empecé a menstruar yo he tenido anemia, y nunca han conseguido quitarmela, ni nunca he conseguido tener esos valores, así que estoy súper contenta. Pues mil gracias, Olga, y un besazo enorme a Inoa, que está guapísima, está guapísima. Queríamos compartir también porque todos los testimonios que damos, tanto en los grupos como en redes sociales, como en los canales de YouTube, son completamente reales. De nada serviría dar un testimonio que no es cierto, porque nos echaríamos piedras a nosotros mismos. Pero es que en este queríamos, yo personalmente quería enseñar los análisis, porque desgraciadamente no en todos los testimonios, o personas hacen la foto del antes o el después, o tenemos los análisis, porque claro, yo puedo contar aquí, oye, he perdido 20 kilos en un día. Y tú puedes decir, me lo creo o no me lo creo. Pero en este caso, y aunque en el vídeo habéis visto los análisis, quería compartirlos personalmente para que los vierais, porque mirad, aquí los tenéis, a ver, voy a ir acercando, mirad, este es el primero, ¿vale? Con fecha de 5 de agosto. Y hemos quitado, bueno, 4 de agosto, perdón, que es la fecha de impresión y la fecha de análisis. Hemos quitado lógicamente la dirección y el teléfono de Olga, y aquí estáis viendo que la TSH la tiene en 5,7, ¿vale? Ok. Primeros análisis iniciales. A continuación, tenemos, bueno, con 5,7 y el hierro, la ferritina, la tenía en agosto en 8,6, ¿vale? ¿Qué pasa? Llegan los siguientes análisis que son del 26 de octubre. Y aquí estáis viendo, por cierto, perdón, antes de antes de pasar a eso, fijaros en el análisis de enero, perdón, de agosto, del primero, todo esto de aquí, todos los que veis con rayitas, ¿vale? Significa que son parámetros que no están correctos. Luego quedaros con la copla de enero, ¿vale? Bueno, vamos a octubre, 26 de octubre, la ferritina ya está en 18 y ahora vamos ya a 18 de enero, que la ferritina está en 35 y el TSH en 4,46. Por lo tanto, aquí estáis viendo. Y fijaros en el resto de análisis de enero que ya no hay ninguna flechita indicando que hay parámetros malos, como había en el inicial de agosto. Lo único es la vitamina D, que ya he hablado con ella cómo se mejora eso, tomando el sol y viniendo a Málaga. Y para que veáis que ya no es solamente mejorar un hipotiroidismo o mejorar una anemia, es que ha mejorado absolutamente todos los valores del análisis. Así que, muchísimas gracias de nuevo, Olga, y vamos a pasar a nuestra siguiente invitada que espero que esté porque no la he visto antes. Isa, andas por aquí que nos tienes que contar, aparte de haber perdido 26 kilos, qué le ha pasado a Isa en las costillas. A ver si si está o no está porque hay algunas personas que pueden entrar más tarde, tenían compromisos. Pues creo que Isa no está, así que vamos a pasar. Loli, que tú me habías comentado justo antes de empezar la reunión que tenías tres testimonios increíbles, cuéntamelo mientras entra Isa o no. Ea. Vale, hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Loli, bueno, pues nada de comentarte, bueno, comentar a todos, ¿vale?, que me hice una analítica la semana pasada. Yo de siempre he tenido la bilirubina muy, 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 muy alta, ¿vale? Ya los médicos me dijeron que no me preocupase, que eso es síndrome del GIV, de Gilbert, que es una sustancia que no se agregó bien y que siempre me iba a salir alta. Bueno, pues me han hecho una analítica ahora al cabo del año y me dice, la médica dice, me ha llamado hoy, ahora soy yo por cierto hoy, y me dice, Loli, ¿tú tienes piedra en la vesícula? digo, no, si yo no estoy ópera de vesícula, yo hace ya 29 años que con 29 años me la quitaron. Dice, es que la bilirubina es el único parámetro que lo tiene un poco alto. Dice, pero espera, 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 me dice, espera, digo, ¿qué? Dice, mira, se va a otro análisis anteriores, dice, madre mía, pero si antes la tenía a dos y pico, o sea, súper alta y está baja muchísimo. Se va a otra analítica anteriores y me dice que toda la analítica anteriores la tiene muy, muy alta. Y me dice, qué barbaridad, dice, no la tiene dentro de tus límites pero te ha bajado mucho, que eso es muy complicado bajarlo. Y me dice, ¿te estás tomando algo? Digo, pues sí, me estoy tomando y ella me mandó una pastilla para hacer mejor la digestión. Y digo, pero no la dejé, la tomé solamente dos días porque me dolió lo que es las articulaciones. Y dice, entonces, ¿qué es lo que tal? ¿Algo estará tomando porque esto es imposible que te haya bajado la bilirrubina? Digo, mira, estoy tomando jugo, CDHA, cúrcuma, o sea, le he dicho todo lo que estaba tomando. Bueno, me dice, tú puedes pasarte por consulta y me explica todo lo que te estás tomando y traerme los productos por si yo le puedo asesorar a mi paciente. Vamos, yo me he quedado flipa. Ese uno, ese uno, y hoy me llaman también mi hija que la han vuelto a repetir la analítica porque le salió el ácido fólico bajo y le salió también la anemia. No tenía anemia pero estaba en los límites para tirar para abajo, ¿vale? Bueno, pues le mandaron el ácido fólico y le quería mandar hierro. Le dije yo al médico que no. Digo, no me manden nada porque le voy a dar yo unos productos naturales que yo vendo y no, total. empecé a dar leles y ferro, se ha tomado ya cuatro botes, empezó la cría desde septiembre que le hicieron la analítica y total, se la han hecho esta semana y hoy han dado los resultados, me dan los resultados hoy. ¿Cómo está? Nada, todo bien. Digo, el ácido fólico, ¿qué dice? El ácido fólico está en su parámetro. Digo, anemia que estaba, está todo súper bien. Vamos, yo me he quedado flipa. Dice que, se está tomando el ácido fólico. Digo, no, el jarabe, un jarabe natural, ¿qué te comenté? Dice, pues sigue dándoselo porque la cría, vamos, el ácido fólico ya lo tiene regulado y eso fue en septiembre o en octubre. La han hecho la analítica ahora y ya se le ha regulado su ácido fólico. Y la perrita mía, el otro día que esto ha sido brutal, empezó la perrita a vomitar. Tengo un lulupomeramia, empezó a vomitar, no paraba de vomitar. Total, llegó mi marido de trabajo y digo, mira, la perra estaba más que vomitando y ya lo que echaba era Billy. Dice, total, la lleva al veterinario, le pone una inyección, dice, si quieres, le ponemos una inyección para cortarle el vómito. Es muy pequeña y como siga vomitando, puede ser que la perra para mañana no esté. Además, yo tuve, vamos, entonces, le pincharon para cortarle el vómito. Bueno, la perra no se movía, nada más que durmiendo, durmiendo. Yo ya viéndola así, le mandaron en pastillas, en cásula, al perro, se la dio dos días, pero la perra no levantaba cabeza. Yo la veía adormilada, no comía nada, ni bebía agua, nada. Llamé a María, digo, María, ¿qué me pasa esto que la perra? Dale jugo esto para arriba, le doy el jugo de aloe vera, dice, dale media cásula de cúrcuma, pero media, ábresela y salalía en jamón, yo porque muy pequeña. Pues Raquel fue, dale jugo de aloe vera y a Laura, la perra, no me lo creía. La perra corriendo, saltando, digo, vamos, esto no me lo creo. No comía porque es normal, llevaba a la perra ya tres días vomitando y no estaba bien. Pero bueno, yo ya debía correr, saltar y ya ladrar y a los dos días no hacía ni caca, hecho caca, ya hizo caca, la hizo dura y luego ya se ve que tenía ahí lo que tenía de tener el estomaguillo sucio, hecho, vamos, que a la perra en dos días se ha puesto la perra o ha hecho una cara. Que se le ha dicho al veterinario, vamos, y me la ha dicho lo mismo, pásate por aquí a ver lo que le has dado tú a la perra para que digo, me solo dejé de darlo. Así que mira de qué tres testimonios en cuestión de dos días. Una alegría. Ya, Loli, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirlo, pero es que es verdad, es que funciona muy bien y funciona muy rápido y me alegro muchísimo del tuyo, de tu niña, pero de tu perrita también. La verdad es que sí, vamos, hoy ha sido un día que el médico, vamos, y que me diga la médica tráete los productos que yo lo vea para yo recomendarlo a mi paciente. Un médico que te diga eso, ¿eh? Vamos, flipante, flipante. Afortunadamente, cada vez más van abriendo miren y van viendo que al final la naturaleza es la clave de todo, si es que todo está basado en eso. Entonces, pues genial, Loli, mil gracias, mi niña, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente testimonio, será por testimonio, porque, mirad, el siguiente es también de una enfermedad, de una serie de enfermedades que sufría nuestra compañera Sonia Brenes, de fibromialgia, de poliartrosis, de discopatía degenerativa, de dolor, de mucho dolor. Y esta tarde está aquí con nosotros para comentarnos que ya no hay tanto dolor, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, que he mejorado muchísimo. Yo llevo un año con los productos, porque yo me he llevado 16 años, bueno, 15, 16 más o menos, en la unidad del dolor. Ya me habían hecho infiltraciones, radiofrecuencia, de todo. Y me dijeron, bueno, el año pasado, principio de año, que ya no había nada más que hacer, que lo sentían, pero que yo sabía cómo tenía los huesos, que eso cada vez iba a ir a peor, y que eso lo tenía los calmantes. Me intentaron dar la morfina, y bueno, la morfina, el día que me la dijeron, el día que me la tomé, iba a morir, malísima. Yo tomaba tramadol, tomaba antidepresivos para la fibromialgia, bueno, no sé, tomaba para la atención, porque también tenía la atención alta, que bueno, en febrero empecé, en febrero del año pasado, empecé con los productos, y bueno, empecé a tomármelo, hasta el mes, mes y algo, no empecé ya a notarme mejoría, me notaba menos cansada, podía dormir mejor, porque yo lo que dormía eran dos, tres horas por la noche, llevaba así muchos años, yo me acostaba muy mal, me levantaba muy mal, y bueno, lo que es dormir, te perdemos, te perdemos, escucha Regu, es la conexión, es la conexión, a ver, ¿se oye o no se oye? Sí, ahora sí, ahora sí, nos hemos quedado con el tema del sueño, que tú apenas podías descansar, sí, no, yo dormía dos, tres horas por la noche, no dormía más, yo me acostaba muy mal, y me levantaba fatal, entonces yo al medio, así me hipo, puedo estar tomando, que yo empecé con el Tía Loe, para salud, la vitamina C, pues ya, yo empecé a descansar, dormía unas cinco, seis horas, que para mí eso era ya muchísimo, y bueno, todo esto me iba un poquito mejor, la fibromialgia, donde yo he notado mucha mejoría, en mis huesos también he notado mejoría, en los dolores de la poliartrosis y eso, pero como yo tengo la discopatía degenerativa, y yo apenas tengo ya disco entre las vértebras, pues bueno, ese dolor sigue estando ahí, pero bueno, yo me levanto con mi gel frío y mi calorífico, me doy por las mañanas, me doy al mediodía, me doy a media tarde, por la noche, y ahí voy yo, estupenda, yo empecé a, en este verano, empecé a ir dejando la medicación, porque yo la verdad, yo estaba, yo he tomado la medicación siempre, pero yo nunca he notado que a mí me quitaba el dolor, yo el dolor me lo quitaba un par de horas o tres, y volvía el dolor igual de fuerte, yo no notaba mejoría, era calmante que te tomabas ahí, pero seguías cada vez peor, cada vez peor, entonces con esto no, con esto al contrario, yo cada vez me he ido notando mejor, y bueno, y bueno, como dice, en el verano empecé a dejar los medicamentos, progresivamente, porque estos medicamentos, el tramador son opiáceos, no puedes dejarlo de golpe, tienes que dejarlo a poquito a poco, y bueno, ya a finales de agosto, yo no tomaba ningún medicamento, lo único que me tomaba de vez en cuando, cuando me daba una crisis de dolor más fuerte, era un paracetamol, lo demás nada, lo iba dejando todo, y ya es, ahora cuando he ido al médico, pues fui, y le dije que bueno, que me quitará los medicamentos de mi tarjeta, y me dijo que por qué, y entonces que me estaba tomando, entonces le dije todo lo que me estaba tomando, y me dijo que bueno, que si yo le podía llevar, porque eso fue un día que fui yo, que si le podía llevar todo lo que me estaba tomando, entonces le dije que sí, fui otro día, le enseñé lo que me estaba tomando, y me dijo que muy bien, que si a mí me estaba sentando bien, que para adelante, que yo sabía, que yo sabía que la medicina no podía hacer nada más, y que si a mí estos productos, que esto era nutrición para el cuerpo, me estaban yendo bien, y estupendo, que sobre todo la artialo, y que no lo dejara, eso es algo que bueno, que yo regenerar, no me podía regenerar mucho, del mal estado que tengo, pero sí me estaba frenando de no ir a peor, además últimamente, me han sacado también, una alteración en la médula ósea, y bueno, cuando yo fui al médico, cuando me nombraron, en la consulta, entré y me dijo la doctora, que no, que había nombrado a otra persona, le dije, le dije, no hombre, ese sí sí, y es que yo soy, Sonia Brine dice, es que no me cuadra, verla así, de pie andando, por lo que estoy viendo aquí en la radiografía, yo creía que esta persona ya no andaba, y digo, bueno, pues sí, soy yo, Sonia Cariño, perdona que te corte, ¿tú no estás tomando el Vive Max? ¿No lo has probado? El Vive Max no, porque como tengo esa alteración en la médula ósea, y me viene como una enfermedad autoinmune, pero no, es que por eso te lo comento, porque mira, después de haber tomado, porque ya en la última, disculpad, en la última, cuando fuimos a las vacaciones, que estuvimos hablando con Marcos, como sabéis, el científico de la empresa, el Vive Max quedó muy claro, que es un inmonum, inmonum, ¿no diré? inmonumodulador, del organismo, entonces, sobre todo, porque tú ya estás limpio, limpita tu cuerpo, tu sistema inmunitario está regulado con todo ese paz salud, con todo lo que has tomado durante un año, prueba el Vive Max, porque para cualquier patología de médula, ¿vale? es muy importante, te lo digo porque, para que lo añadas, porque además también, ese generar millones de células madres a diario, van a ayudarte a todo el tema de discopatía, y de todo eso, porque en mi caso, yo regeneré el hueso, entonces, es verdad que el cartílago es más difícil también, pero un hueso era imposible, o sea que, y mírame, entonces, agrégalo, en cuanto pueda, de todas maneras, también por privado exactamente, que es lo que te han comentado y tal, pero que sería buena idea agregarlo para darle ahí el empujón final, y echar a morir de la consulta y salir bailando, también, también tomo el DHA, porque el DHA lo empecé a los dos meses de empezar con todo lo que he dicho al principio, también le metí el DHA y el Calamaloe, porque fui dejando la pastilla que me tenían para la fibromialgia, que eran los antidepresivos, así que, lo fui dejando todo, y gracias a Dios, la verdad que, que yo estoy muy contenta con estos productos, y ojalá lo hubiera conocido muchos años antes, porque yo creo que no estaría lo mal que he llegado a estar, pero bueno, ya los he conocido, y voy a seguir con ellos, mientras, yo creo que mientras viva. Infinita gracias, muchísimas gracias Sonia de Corazón, porque es un testimonio muy importante, que teníamos muchas ganas de contar, porque hay muchas personas que sufren fibromialgia, que sufren dolores crónicos, que sufren práctica crónica, que están en la unidad del dolor, que no ven solución, porque la única solución que le dicen es eso, es pues pastillas de medicación muy muy fuerte, que literalmente es droga, entonces pues se puede. Es que es droga, es que el tramador, el tramador, yo había a lo mejor alguna mañana, que tuvieras que salir rápido, hacer algo, y se me olvidaba tomarlo, y cuando llegaba a las 12 de la mañana, la sensación de mi cuerpo, la sensación tan mala que yo tenía, que me entraba calor, me entraba frío, no sabía lo que tenía, era una sensación, un nerviosismo, y era todo que te faltaba el tramador, que tu cuerpo te estaba diciendo, que esa droga te faltaba, vamos, eso era así. Literal, ya agárrate a la morfina, o sea, el tramador y agárrate a eso. Cuando yo fui dejándolo, me ha costado trabajo, porque ir dejándolo progresivamente, lo he pasado mal, pero bueno, gracias a Dios, ya lo dejé, y ahora con lo natural. Ahí va, pues el próximo vídeo, te queremos bailando, Sonia, que lo sepas, ¿vale? Hay que, bueno, eso lo intentaré. Eso está hecho. Pues muchísimas gracias, guapísima, y vamos a seguir compartiendo muchos más testimonios, porque mirad, pasamos de un problema de huesos, a una fractura de fémur, doble, pero en una persona mayor. Como sabéis, las personas mayores tienen muchísimo más riesgo de rotura de huesos, tanto por problemas de movilidad, problemas de visibilidad, de mareos, etcétera, y lógicamente sus huesos están muchísimo más frágiles, hay muchísima osteoporosis, entonces, y muchísima falta de masa muscular. Pues vamos a ver, un testimonio de una clienta, de María Belén, que con 79 años, vamos a ver qué nos cuenta, qué le ocurrió. Buenas tardes a todos, me llamo Ana, y tengo 79 años. Hace un año y medio, me caí, y fui a urgencia, y me escallolaron. Tenía el peronel roto, por las dos partes, y cuando fui al especialista, me preguntó, que si yo sabía, que las roturas eran de operación, y yo le dije que no lo sabía, y él me dijo, que siguiera con la escayola un mes más, y ya verían si no me tenían que operar. Pero después, cuando me quitaron la escayola, vio el médico, que los dos huesos, se habían unido bien, y no era necesario operarme. Solo 15 días de rehabilitación, y yo estaba tomando jugos de aloe vera, artialoe, Big Ma, y la vitamina C. Eso fue lo que me pasó. Gracias. Pues aquí tenéis, porque mirad, cuando hay una caída, y vuelvo a repetir, en eso, en personas mayores, todo lo que podamos dar, para primero evitar esa operación, porque es una operación que es complicada, y segundo, porque la aceleración del proceso, va a ser muy, muy, muy rápida. Y aquí estáis viendo como, pues afortunadamente, puede quitarle las cayolas, un par de semanitas de rehabilitación, y sin rastro alguno de las fracturas. Luego, si eso, María Belén nos cuenta un poquito más, pero es que quiero contar todos los testimonios, porque ya veo que son las ocho y media, y todavía quedan un montón, y luego ya vamos aclarando alguno que otro más. Pues, a partir de ahora, bueno, estos dos, tres testimonios siguientes, son de, relacionados con todo lo que es el sistema digestivo, porque muchas veces, cuando hablamos del, del linaloe, pensamos que es simplemente, pues un producto, que sirve, pues para ir al baño bien, para eliminar el, el estreñimiento. Pero el linaloe es mucho, es mucho más que eso. Y, y lo vamos a ver en controlación, porque, me gustaría preguntar, ¿quién da aquí? ¿Ha sufrido, o conoce a alguien que sufra reflujo? A ver, que os pongo, en galería, podéis escribir por el chat, podéis levantar la mano, el típico molestar después de comer, y, y que se sienta mal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho manos levantadas, de las que estoy viendo aquí, de, de los 130 participantes. Pues, vais a ver, que el linaloe, no solo sirve para, para ir al baño, que el reflujo, es uno de los temas, y las intolerancias, y la inflamación, es otro. Vamos con el testimonio de, de Tere, desde Sevilla. Hola Mari, buenas tardes. Mira, te voy a contar, lo que yo he experimentado, desde que me estoy tomando, lalina aloe. Llevo tres años, bueno, yo de por sí, siempre he sido muy estreñía, muy estreñía, muy estreñía, pero llevo tres años, con unas inflamaciones, brutales, pero brutales, de la barriga, de una embarazada, de no poderme poner nada, de asfixiarme, de sentirme cansada, agotada, súper hinchada, tres años de digestivo, para arriba y abajo. Me han sacado, que soy intolerante a la lactosa, dejé de comer lactosa, mejoré un poquito, pero nada, cuando me dan esos frotés, y esas crisis, ni voy al baño, ni hago pipí, es como si mi cuerpo se bloqueara, me inflamo, y me superinflamo. Por último, me han dicho, que tengo un divertículo, en el deudeno, que es como si tuviera, el intestino un nudo, que ahí se queda, mucho forrajillo atascado, y por mucho que yo vaya al baño, siempre tengo ahí forraj atascado, y suciedad, y puede ser que me den, las inflamaciones. Estoy con nutricionistas, que me están quitando, fructosa, verdura, fruta, pero nada, sigo igual. Cada día me sentía peor, muy cansada, me levantaba más cansada, que me acostaba, muy mal. Y desde que me lo estoy tomando, voy al baño perfectamente, la inflamación se me ha quitado, pero orino perfecto, es como si mi cuerpo se hubiese regulado. Me levanto descansada, tengo una vitalidad y una energía, que no la tenía, y me siento súper bien, me siento nueva. Vamos, estoy súper encantada, de levantarme, tomármelo, a la media hora, cuando ya me tomo el café, voy al baño, todos los días, pero voy al baño, desde si me he limpiado, bien, no, ni suelto, ni, no, no, voy al baño normal, como hacía años que no iba, y me siento súper bien. Vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Pues, que sepáis que, por favor, todas las personas que tengan eso, intolerancias, que tengan problemas de divertículos, que tengan problemas de esa hinchazón, sobre todo, la hinchazón estomacal, ya sabéis que, que el Inaloe es su producto. Y vamos a ver, el siguiente testimonio, que es precisamente lo que he comentado antes de la hernia, perdón, del reflujo, que el reflujo es algo que muchísimas, pero muchísimas personas padecen. Pues a ver qué nos cuenta Jennifer, desde Sevilla. Hola, buenas tardes, soy Jennifer, de Sevilla. Yo sufría de reflujo, y la verdad que tenía muchos dolores en el esófago, en la boca del estómago, y tenía muchos ardores, y la verdad es que lo pasaba bastante mal. El médico me mandó mi oprazol, el protector de estómago, y empecé a tomar el Inaloe, y cuando tenía a lo mejor un poquito más de nervios o cosas así, me tomaba también el Calmaloe, y el chupito de jugo de aloe siempre antes de las comidas. Y entre el Inaloe, que me lo tomo a primera hora de la mañana, y el jugo de aloe, la verdad es que he conseguido incluso dejar de tomar la pastilla. Así que ya no tengo medicación para eso, he podido conseguir quitarme esa medicación. Así que estoy muy, muy contenta, y desde entonces, desde hace más de un año, no he dejado de tomarlo, y no pienso dejarlo de tomar. Así que nada, ese es mi testimonio. Muchas gracias. Porque si no lo sabéis, desgraciadamente, el tema de los protectores de estómago, especialmente el homeopraztol, hay infinidad de estudios que indican toda la cantidad de problemas tan tremendos que tienen a largo plazo, sobre todo personas que empiezas a tomártelo con 40 años, o con 20 o con 30, y que tú lo tienes que estar tomando toda tu vida. Y eso genera a la larga infinidad de problemas, estamos hablando a nivel neuronal, problemas de anemia, problemas de huesos, etcétera, etcétera. Algo tan simple como un protector estomacal. Por lo tanto, si podemos evitar esa pastilla, muchísimo mejor. Y ya os digo, el reflujo habitualmente con el jugo de aloe se calma mucho, se tranquiliza mucho. ¿Por qué? Porque el jugo de aloe, al ser totalmente alcalino, cuando lo mezclamos con algo muy ácido, como es el ácido del estómago, eso químicamente se anula. ¿Qué ocurre? Que hay veces que ese reflujo va más allá. Por lo tanto, si añadimos el linaloe, ahí tenéis el resultado. ¿Vale? Y un truquito muy bueno, que ahora es el siguiente, más que testimonio, es un exitruco, nos lo comparte nuestra querida Angelita desde Almería, que nos va a contar qué ocurre cuando hay personas que, como sabéis, el linaloe sabe manzana. Pero es cierto que la textura, sí, como es espesa, porque claro, es fibra, probióticos, probióticos, literalmente, el linaloe está vivo, vivo. Por lo tanto, hay que moverlo muy rápido, se espesa, hay personas que no le hace gracia la textura, el sabor. Pues nos va a contar, Angeline, cuál es el truco de almerú, especialmente para los niños, que ya sabéis que son más mijitas para el tema de los sabores. Buenas noches. Mi nombre es Angeline Simón Soto y quiero compartir con ellos, con ustedes, el último testimonio que tengo. Es sobre el linaloe, lógicamente. Tengo un familiar muy jovencito que padece mucho de estreñimiento, tiene muchos problemas con el intestino y yo siempre he estado insistiendo que tomase el linaloe porque todos sabemos lo bueno que es, pero no lo conseguía, estaba muy malo, estaba siempre con cara de asco, que no lo quería. Y se me ocurrió, porque pensé, bueno, nada tengo que perder. En un vaso grande lo puse en medio de zumo y lo terminé de llenar de agua y ahí le eché las medidas del linaloe. Se lo di y le dije, mira, inténtalo, que esto va genial, inténtalo. Y se lo tomó. Se lo tomó, pero yo siempre con la duda de que a lo mejor no le hacía el mismo efecto, pero fue todo lo contrario. Le hizo el mismo efecto que cuando no la tomamos con agua. Así que quiero comentarlo porque si tienen algún familiar jovencito o algún cliente, alguna persona jovencita, que se lo den sin ninguna duda porque funciona perfectamente. Desde entonces ya no tengo que dárselo yo, ya en el momento que se ve un poquito extrañida, echa mano y se lo toma ella. Así que estoy encantada. Este es mi testimonio y he querido compartirlo con todos. Un beso muy fuerte para todos. Pues ya sabéis, a los niños que no le hagan mucha gracia, echarle un poquito de zumo de naranja natural, que es lo mejor, y agüita, mucha agua y para adentro. Ya sabéis que el zumo puro realmente es muchísima azúcar y todo, pero bueno, también sabemos que a los niños es habitual dárselo, entonces ya que se lo vamos a dar, por lo menos vamos a dárselo con nutrición de la buena. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente testimonio también va de niños y es el testimonio de María José desde Cádiz que la pobre mía cuando le ocurrió, cuando a su niño le diagnosticaron un ojo vago y le aseguraron que esa visión al tener 11 años no iba a recuperarse, pues imaginaos lo que sintió esa madre. Pues aquí estáis viendo su testimonio. Hola, ¿qué tal? Me llamo María José y quería hablaros de mi testimonio con el tema de ojo vago de mi hijo. Mi hijo mayor que hoy en día tiene 11 años, pues hace dos años en el cole empezó a decir que no veía bien la pizarra, de buenas a primeras, que no veía bien la pizarra. Lo llevamos a una óptica para que le hicieran las pruebas y demás y vieron que el niño como que tenía visión selectiva, que era capaz de seleccionar con qué ojo ver sin tener que tapárselo. Y eso normalmente suele pasar en los niños que tienen el ojo vago. Entonces me recomendaron que lo llevara al especialista, lo llevamos al especialista, al oftalmólogo y al hacerle las pruebas y demás vieron que el niño tenía la visión casi perdida. Veía muy poco en ese ojo y por la edad que tenía que en ese momento tenía 9 años era complicado el que recuperara la vista ya que por lo visto el tema de recuperar la visión de un ojo vago es fácil entre comillas en niños pequeños. Ya con la edad de él íbamos un poquito fuera de juego. Así que nos recomendaron que se pusieran unos parches que tenía que ponerse a los 5 o 6 horas al día y unas gafas con una diotría mucho más de lo que necesitaba para hacer que el ojo trabajase mucho más. Yo fui a otro médico para tener una segunda opinión y bueno un poquillo agobiable con Raquel y le comenté Raquel el caso y ella me recomendó que le diera el DHA y el antióxido y bueno al día de hoy él ha estado tomando 3 chupitos al día de antióxido y su pastilla del DHA y os puedo decir que en la última revisión nos dijeron que el niño había recuperado casi totalmente la vista que con gafas que eso realmente no se lo esperaba ni ellos ni nadie porque con la edad que él tiene pues era muy complicado recuperar la visión y deciros que gracias a su constancia ¿vale? de su parche y su gafas y gracias al tratamiento del DHA y el antiosis mi hijo tiene la visión del ojo totalmente recuperada se tiene que tomar el día el parche pero con los demás genial y nada darle las gracias a Raquel y al equipo de Exialoe pues por siempre darme recomendaciones y ayudarnos como nos ayuda siempre y lo dicho que espero que este testimonio os sirva para que veáis que siendo constante podemos podemos ayudar a a recuperar la salud en muchos de nosotros pues ahí lo estáis viendo que yo creo que todos conocemos o hemos conocido a alguien al típico pues eso niño con el parche con las gafitas pues que sepáis que esto le puede ayudar muchísimo especialmente pues si son ya más mayorcitos que en teoría pues no había solución y no apostaban no apostaban directamente un duro por recuperar la visión y mirad mirad tenéis que escuchar el audio que mandó originalmente María José cuando cuando le dieron la noticia bueno pues vamos a seguir que ya me he ido por supuesto todo el tiempo y vamos a seguir con otro vídeo porque es que es lo que ocurre muchas veces que debido a temas de trabajo pues muchos compañeros y compañeras no pueden estar y aquí nuestra querida Susana desde Sevilla nos va a dejar dos testimonios muy cortitos el primero sobre un estema de su perro que os vais a sorprender muchísimo de con qué lo solucionó hola muy buenas tardes a todos me gustaría participar en el día de hoy y como no voy a poder porque tengo trabajo pues quería dejarlo reflejado por si os interesaba saber esto ha sido una experiencia que me ha sorprendido y es respecto al jabón al jabón el de cabello graso vale al champú sólido resulta que mi pol mi perrito ha tenido hace cuestión de un mes o así una operación donde han tenido que ponerle mucha medicación y debido a eso supongo que debido a eso el cuerpo ha empezado a escupir por la piel entonces se le llenó toda la cabecita y el cuerpo de cemas blanco intenté con gel 95 se le bajaba pero volvía a brotar y con incluso el jugo se lo eché así en un spray y se le iba o sea yo veía la mejoría pero no se le terminaba de quitar entonces en el baño que le hice se me ocurrió ponerle este champú y bendita cosa porque es que le ha desaparecido completamente solamente con un lavado que me está sorprendiendo porque lo estoy alargando un poco el siguiente baño para ver si le sale o no y nada está estupendamente así que os lo comento porque en cuestión de piel de problemas del cuero cabelludo y demás es fantástico ¿vale? para que lo tengáis presente un besito y un abrazo a todos lo paséis muy bien adiós porque yo cuando vi el testimonio lo normal cuando tenemos un problema de piel en nuestro animalito pues lo que es el gel de caléndula o incluso el champú normal de efecto cosmético el gel de 25 pero yo cuando vi el champú sólido cabello graso pues que sepáis que es una maravilla tanto para nuestro pelo como para el de nuestras mascotas y vamos a ver cuál es el segundo testimonio que nos tiene preparado Susana hola muy buenas tardes a todas y a todos y bueno quería ofreceros un testimonio que he tenido reciente de una amiga mía con un edema óseo donde ha estado cerca de año y medio con muletas con silla de ruedas y bueno la invité a casa le comenté el tema de los productos porque ella decía que sabía algo de que yo me dedicaba pero realmente nunca se había detenido a preguntar y bueno pues la cité aquí en casa estuvimos hablando y nada me comentó su desesperación que no conseguía que se le quitara era muy doloroso y no podía ni pisar el suelo entonces bueno le ofrecí que tomara vitamina C artialoe y vive max le dije las dosis que tenía que tomar ahora mismo le comenté que tomara dos de artialoe seis siete caramelos de vitamina C durante el día repartidas en el día y sus tres cápsulas unta de por la mañana pues ella lo estuvo haciendo en quince días ella tenía previsto un viaje de esos grandes Miami no sé qué con unas combinaciones y se fue con sus muletas y para mi sorpresa me llama cuando vuelve del viaje con quince días tomando el tratamiento y me dijo que había vuelto sin muletas que estaban dando y que no se lo creía que estaba súper agradecida por lo que le había ocurrido hace muy poquito la citaron en el médico de nuevo para hacerle una resonancia y ver qué tal estaba y ha desaparecido para mi sorpresa para la suya y la alegría tan grande que tiene de que en tan poco tiempo haya podido hacer algo tan grandioso y con tanto tiempo como ha estado con las otras alternativas así que nada quería compartirlo con vosotros que funciona esos tres productos juntos son una maravilla te restaura todo tu cuerpo así que nada que lo disfrutéis y que que lo tengáis en cuenta para otras personas un besito porque recordar siempre siempre que haya un problema de huesos artialoe es lo principal si añades el videmax el proceso es infinitamente más rápido y si añades la vitamina C la vitamina C no es solamente para los resfriados la vitamina C lo que está haciendo es generar colágeno y el colágeno es la estructura de nuestro cuerpo no es solo la piel es la estructura de nuestros huesos nuestros músculos de todos por lo tanto si añades esos tres productos pues imaginaos lo que hacen lógicamente dependiendo del caso se pueden añadir o se pueden quitar pero cuando es un problema que comienza así grave y más cuando llevabas años de terapias y no funcionaba atacad atacad con eso y ya estoy viendo los resultados bueno pues vamos a dejar ya de poner vídeos y vamos a de los compañeros que no han podido estar y vamos a pasar al siguiente testimonio que es un testimonio tenemos aquí a Maite para que nos cuente qué ocurrió con esa rosácea y esa clienta tuya Maite buenas noches bueno pues nada tengo una clienta que tenía rosácea le habían dado antibiótico le habían dado varias medicaciones y le dijeron que unas 10 semanas duraría esos picores y tal entonces nada yo la vi le expliqué que podía tomar cosas naturales y tal me dijo que como estaba tomando medicación que de momento no cuando se acabó la medicación pues nada me buscó y ya le había se le había duplicado por todo el cuerpo vamos entonces le di Muniactiv 10 jugo de aloe anti-oxi y le dije que por todo el cuerpo se echara el gel 95 claro el primer día lo que más notó era el gel 95 que le quitaba un poquito el picor pero poco a poco le habían dicho 10 semanas llevaba 4 y en una semana de tratamiento con las cosas de aloe pues nada se le quitó prácticamente tenía un evento y pudo acudir y vamos a los poquitos días le desapareció todo y bien porque además no penséis que es la típica rosácea de tengo aquí una manchita roja no 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 el cuerpo yo es que he visto la foto del antes y he dicho madre del amor hermoso porque no sé si recordáis mi quemadura del cuerpo pues por ahí por ahí pero en rosita en vez de en quemado son muy grandes además cuando yo la vi que ya vino por los productos no sabía dónde poner las manos de tanto picor que tenía se rascaban todos los sitios menos en la cara tenían todos los sitios y era verano o sea que se veía la pobre una desesperación cuando cuando te fijaste el alma sí 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 yo cuando la vi vamos de mi casa salió ya tomando un chupito porque la veía sufrir tanto que ya ves ya ves pues muchísimas gracias Maite porque a vosotros aquí ya cuando encontremos el tenemos el antes ya buscamos el después vale no os preocupéis que ya ya lo pasaremos para que veáis el cambio porque cuando hay algún tipo de reacción de ese tipo recordad que los jugos y más si añadimos el el munactif que el munactif es que tiene un efecto antihistamínico brutal eso el efecto es inmediato es que lo estáis viendo pues vamos a por un el penúltimo penúltimo testimonio que es de un hongo es del chico de María José no sé si está María José por aquí que nos cuente un poquito así muy resumidamente qué pasó con este hongo que no se iba nunca hola sí que estoy por aquí hola guapa hola pues nada eso es eso es el testimonio de mi chico eso se lo se lo diagnosticó el médico como un hongo vale él hacía como un año y medio por ahí que lo tenía cuando yo empecé con Exialoe y le picaba horrores de hecho de noche sin darse cuenta se rascaba y se hacía herida la foto en esta foto no se aprecia muy bien pero habían zonas que tenía hasta como un poquito de herida y todo y nada empecé al principio con el gel 95 pero no bueno como supongo que es un hongo que llevaba mucho tiempo y todo y entonces bueno le comenté a Silvia me dijo que probara con la axioasis empezó con la axioasis y no recuerdo la fecha exactamente pero yo creo que fueron un par de meses dos o tres meses y bueno pues mira ahí está la mejoría y eso que le había tomado pastillas y todo el médico le había recetado una fumada a nivel tópico y pastillas orales y todo y no había manera no se la había quitado de ninguna manera porque además estaba en una zona muy puñetera que es justamente la parte final de la espalda que claro y claro con el sudor y todo pues a veces se le hacía sangre y todo de rascarse y nada eso no sé unos tres meses no puedo recordar exactamente cuánto pero con la axioasis pues y sin tomar nada que es anti es anti tomar nada pero supongo que si hubiera ayudado con el jugo o algo le hubiera hubiera sido mucho más rápido pero bueno con la axioasis pues bueno el resultado fue y a día de hoy pues sigue igual se va a echar de vez en cuando sí qué bien pues muchísimas gracias guapa porque recordar la axioasis no es solo para psoriasis es para cualquier problema más grave que haya en la piel desde una piel hiper seca que se tenga a hongos a quemaduras porque la composición de la axioasis es yo personalmente incluso diría que es más increíble que la crema de caviar o sea la composición que tiene a nivel nutricional de las plantas es brutal por lo tanto si os la queréis poner en la cara ya os lo digo desde aquí que no hay ningún tipo de problema para personas que tienen la piel muy seca por ejemplo cuando se va a esquiar o por el sol o por lo que sea de verdad que es una maravilla de crema lo que pasa es verdad que en verano no se recomienda en la cara porque tiene tantos aceites naturales que en verano hace más calor se suda más entonces claro es probable que sude más por la cara pero en invierno los que queráis probarla en la cara ya veréis el cutis de porcelana que se os pone y vamos y vamos por el último decimónio a las nueve en punto pero no por ello menos importante porque además es de gatetes y quiero decir que a las personas que le gusten los animales algunas fotos pues son un poquillo un poquillo duras porque hablamos de una quemadura ¿vale? pero teníamos que ponerlo Carmina cariño estás por ahí que nos cuentes qué pasó con este gatete estoy bueno este es un callejero ¿vale? que al ser callejero no se le puede dar el mismo tratamiento que a un gato que está en la calle normal y corriente o sea un gato que lo tengas tú en casa entonces uno de los días me apareció pues con una herida aquí como muy potente y muy bestia digo ¿pero qué le ha pasado? ¿qué es? la que hay a la derecha las dos primeras de arriba así es como me apareció el gato y no sabía como es un gato que no podía llevar al veterinario pues se me ocurrió hacerle la mezcla porque como era tan potente digo pues venga va yo voy le hago la mezcla maravillosa que es que encima me me equivoqué la mezcla y le eché como el doble de gel 95 creo con lo cual había un paso total que se la fui aplicando una vez al día el día que me dejaba a las veces genial pero a veces solamente me apareció una vez al día entonces le iba poniendo pues como podía un pegotito justo aquí en el entrecejo bueno pues a los tres días podéis ver que la la herida que son las de abajo ¿vale? que las heridas es que se redujeron un montón es que fue una pasada como tuve que ir al veterinario por otro caso le comenté lo que había porque es que esta herida nunca la había visto vamos y me dijo que posiblemente o sea tal cual está era que se había arrimado a un tubo de escape ¿vale? y claro si estaba recién aparcado pues es que se quemó directo además es que tiene el redondel y bueno la de la izquierda no es la foto del final como a todos nos gustaría es la del principio porque el gato tres días antes estaba como lo veis el de la izquierda todo bien mágico y acabó así o sea la herida pues en la que veis con el comedero ¿vale? pues esa fue a los tres días después de la otra eso de la de al lado y si podéis ver ya la tiene mucho más pequeña parece que le está creciendo el pelo y bueno y bueno y bien porque es que al final se le fue que mi testimonio era que aún siendo gaticos callejeros los productos funcionan sobre todo a nivel tópico a ver también me gustaría aclarar que siendo gatos callejeros son difíciles de coger y tal y esto pues porque ya me venía a casa pero que nunca exime de preguntar a la veterinaria por si hubiera algo más me refiero que cuando un animal tiene una infección o es algo muy bestia porque yo he tenido casos que los he tenido que llevar a que los operaran por cortes yo he seguido la prescripción veterinaria pero luego aparte para acelerarlo si le he puesto nuestros productos y han ido y han ido geniales por supuesto es que desgraciadamente al ser un gato callejero no podemos ver el resultado porque el pobrecito mío falleció pero sí que se sí que se ve el el cambio porque es que toda esta zona de aquí que está mirad cómo está es que está en carne viva a todo esto ya mucho más calmados con solo esta parte del centro y aquí ya regenerando pelo en tres días pues bendito sea así que haces una labor encomiable Carmina cariño verdad lo que sí quería decir es que esto pasó hace un par de años vale y el gato me lo mataron este año o sea que sí que pude ver la recuperación pero no tengo ninguna foto de él pero sí que es cierto o sea se le curó todo y vamos es que es como si no le hubiera pasado absolutamente nada era una pasada qué bien pues lo que estáis viendo que mirad el gel 95 es maravilloso y en la gran mayoría de los casos yo lo tengo por experiencia con los míos regenera cualquier problema pero ahora estamos viendo una quemadura tremenda pues vamos a hacer la mezcla mágica vamos a usar el gel 95 el aceite de argán y la crema neutra y lo mezclamos vale y eso se lo ponemos una vez al día varias veces al día y el pelo comienza a regenerar bueno y eso es para nosotros también no solamente para los animales que esa mezcla surgió para nosotros lo que pasa es que nosotros la extrapolamos a todos pero que que la podéis usar en la cara también para tener una piel preciosa la podéis usar incluso vaginalmente también para las mujeres en menopausia o con hongo problemas de la piel muy reseca en personas mayores lo que queráis lo que queráis y por supuesto en nuestros queridos animalitos pues infinitas gracias Carmina muchísimas gracias y son las 9 y 5 si alguien quisiera dar un último testimonio súper cortito y si no ya nos vamos que ya ya va siendo hora ya va siendo hora para después del aspecto también alguien quiere comentar de testimonios de duditas y eso para otro para otro Zoom estaba preguntando a Inoa diferentes preguntas de diferentes enfermedades en el canal de YouTube en este de Toda Loe donde se sube tienes un montón de formaciones ya específicas para la menopausia y para todas esas cositas que has preguntado que le puedes ir echando un vistazo ¿alguien quiere hacer alguna aclaración más? ¿quiere hacer algún otro testimonio? yo puedo dar otro de mi perrita también claro Maite por supuesto pues fue una cosa curiosa porque la perrita ni se movía es súper activa por no decir hiperactiva y no se movía te miraba así no quería bajar a la calle y ni comía ni bebía y ella vamos eso lo tiene el comer y el beber es a todas horas y pensé pues voy a darle con una jeringuilla jugo de aloe mezclado con agua de paso la hidrato empecé a darle y ya cuando la pude convencer bajar a la calle estuvo un rato quejándose pero yo digo vamos a andar a ver si se le remueve el cuerpo y al final tiró como si hubiera sido meconio a los bebés negro negro y pastoso a partir de ahí el animalito empezó ya una vida normal otra vez a correr alegre y no se movía yo decía tiene que estar muy malita porque es que no se mueve era algo que ahí había pasado que era talmente el meconio madre mía que bien pues ya sabéis jugo de aloe por favor tenerlo siempre en casa para nuestras mascotas y para nosotros por supuesto que bien pues infinitas gracias por este último testimonio sobre sobre animales y ahora sí que sí nos vamos a ir muchísimas gracias por estar aquí un jueves más y nos vemos dentro de dos jueves todavía más y mejor un besito muy fuerte para todos y muchísimas gracias por todos y a todos los participantes y a todas buenas noches gracias 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 a todos